Música Hola que tal amigos de Subte60 Nos encontramos esta vez en un nuevo especial para la página En donde estamos hablando del tema clásico de Estillero Que se va a jugar este domingo Estamos con la Una Gloria de Barcelona Sporting Club Hablamos de Luis Echino Gómez Un abrazo enorme, bendición La cuestión, la pregunta ¿Usted cómo vive este clásico? ¿Usted cómo vivió? ¿Cuál es su experiencia sobre este tipo de partidos? ¿Cuál es cómo manejar esa ansiedad? Mira, este tipo de partidos Primero partamos de una diferencia bien notoria Los jugadores de fútbol lo viven de una manera distinta El jugador como tal Trata de mantenerse al margen de todas las presiones Que vienen desde las hinchadas Desde la sociedad como tal Es un partido insigne para la ciudad Es un partido que es muy determinante Que están los rivales antagónicos Los rivales de barrio, etc. Tiene una historia enorme este partido Se puede perder cualquier partido menos este Está en juego el honor, el orgullo, la hidalía, la historia Y eso también le llega al jugador Pero sin embargo de aquello El jugador trata de mantenerse al margen En el sentido de que al final de cuentas es un partido de fútbol Al final de cuentas Simple y llanamente Se resume todo a lo básico Que es a jugar bien al fútbol A divertirte A tratar de hacer las cosas bien dentro de la cancha Antes del partido, etc. Pero últimamente hay un aditamento muy especial Que es el tema de la violencia Ese tema creo yo Que mientras más responsabilidad tengamos Todos los actores del deporte Todos los actores del fútbol Es mucho mejor para que esa fiesta Que es un clásico de restillero Se pueda vivir como tal Como una fiesta ¿Usted se acuerda de un clásico tal vez Que haya acordado Y nunca ha pasado De su mente? Mira, ¿qué es lo que uno termina extrañando Con el pasar del tiempo? Esos partidos generan una gran angustia precompetitiva Muchísima Por todo lo que está en juego Por la historia Porque no lo quieres perder Por la ansiedad que te genera El partido como tal Y esas son las cosas que uno siempre recuerda El cariño Mirar a los ojos de tus compañeros En situación de ir a darlo todo De ya quererlo De ya querer dar todo Ese tipo de cosas son lindas Pero un clásico siempre es un clásico Siempre lo acompaña los mismos Los mismos accesorios, podemos decir Los mismos márgenes Que son las presiones Que es Que toma Que todo se aumenta Que todo se potencia La prensa mismo Lo ve mucho más allá De lo que es el partido en sí Y al final Ya cuando empieza el partido Es un partido más Nos ha tocado que Hubieron clásicos muy apretados Muy friccionados Muy fuertes Dándolo todo Y hubieron un clásico En el que nos tocó golear Y uno dice Uy chica Y este es el rival Pero si hoy día Lo veo tan endeble Y así mismo Nos tocó Que un poco más Y nos vilipendien Pero son partidos hermosos Una recomendación Que hay que vivirlos Desde a los compañeros A los colegas Que están en una cancha Disfruten Porque es una de las cosas Más lindas Que tiene la vida De un futbolista Jugar este tipo Estas han sido las palabras De Luis Achino Gómez Gloria de Barcelona Uno de los mejores jugadores Que tuvo el equipo amarillo En su historia En esta ocasión Me encuentro con Carlos Llanes Estudador de Barcelona Esporting Club Muchas gracias profesor Por aceptarnos La entrevista Si viendo un partido Muy importante Este fin de semana Según su perspectiva Como ya un Un conocido en el medio Un conocido de Barcelona ¿Cómo le irá A este equipo Ecuador o Canarias En el partido Del día domingo? Hola Buenas tardes Mira Yo pienso que Los clásicos Siempre han sido difíciles Es una motivación Es una motivación Es una motivación Diferente Un partido especial Con la motivación De haber ganado Un partido Como lo hicimos Con Argentina Con un equipo muy fuerte De haber ganado el partido Creo que va a ganar El partido de Barcelona Espero que gane Y Barcelona Con la pasta que jugó En el segundo tiempo Creo que va a poder sacar Un buen resultado ¿Quién le podría faltar A este Barcelona Para hacer lo que logró El año anterior? Seguí trabajando Por la senda De lograr partidos Y puntos importantes Fuera de casa Y ahora con el Belén No va a hacer la sección Si ellos Seguro saca Un Un Resultado importante Es motivante para ellos Y van a sumar a la tabla Que eso es muy importante Para ellos Como es El jugador Del equipo de Barcelona ¿Qué partido O Qué anécdota Tiene con la camisa De jugar ganar Los clásicos Clásicos Tuve la suerte De jugar algunos clásicos Y eran muy especiales Siempre Soñaba De jugar los clásicos Y muchas veces Me acuerdo El profesor Capitano Me dio la posibilidad De jugarlo Y era muy especial Siempre me motivé Siempre quise jugarlo Y algunos gané Otros empatía Y otros perdí ¿Qué clásico Fue el que más Le quedó marcado? Exactamente La fecha No me acuerdo Pero fue un partido Donde jugamos Uno en el alta Donde íbamos 0-0 Y le trajamos Al 1-0 En el juego Que la derecha Estaba marcando Colones Danes Y por la izquierda Yo tuve la suerte De participar en ese partido Y bueno Gracias a Dios Que me mandó Bueno Muchas gracias Señor Carlos Esto ha sido Para Super 60 En este momento Estamos con Víctor Cepillo Peláez ¿Cómo está profesor? Buenas tardes Un saludo muy cordial Y un agradecimiento Por esta entrevista Profesor Muchas gracias Muchas gracias Por la entrevista Y preguntarle ¿Cómo usted ve Al equipo amarillo Para este compromiso? Bueno En estos últimos partidos Lo he visto bien Simplemente El partido De la Copa Libertadores El partido Que jugó Con Independiente En San Gorkín Vio un buen equipo Con actitud Con prestancia Manejando bien La pelota Así que Barcelona Yo pienso Que el domingo Va a ser un buen clásico Usted Como jugador ¿Qué fue? ¿Cómo sentía? ¿Cómo vivía El clásico de la astillera? Bueno Un clásico diferente Porque los equipos Se quieren ganar ¿No verdad? En qué equipo De la astillera Me sentía Primeramente Muy entusiasmado Esperando Que llegue La hora del partido Siempre con un poquito De nervio Porque de todo modo Uno entra Con nervio Por el temor Por no fallar No fallar En el partido No fallar En el público Entonces Eso es lo que Uno siente A veces Cuando uno va A ver Un clásico de la astillera Con esta magnitud Que estamos viviendo ahora ¿No? El día domingo Que es un clásico En realidad Va a ser un buen clásico Porque Mele También quiere ganar Barcelona Está pasando Por el momento Estos seis puntos Que ha ganado En la Copa de Liberadores Le están haciendo Está un equipo Motivado El cepillo ¿Cómo Manejaba usted Los nervios Previo En el clásico De la astillera? Bueno Al comienzo En el camerino Siempre Se maneja Un poquito De nervio Como ya leí Para no fallar Para no tener errores Pero ya después De cinco O cinco O diez minutos Ya automáticamente Uno ya Se olvida Y se dedica A hacer Lo que tiene que hacer En la cancha Tal vez tú Alguna anécdota Que tenga usted Con algún jugador rival Del equipo De Mele Bueno Si Eso es ya Como es conocido Para la afición Del tipo Nosotros Había Un puntero izquierdo Que era el duelo Cepillo Miuri Horacio Miuri Era un buen Jugador argentino Un puntero izquierdo Que era el duelo Yo lo marcaba Y él también Me marcaba No me daba jugar Alguna anécdota Que usted tenga Del clásico El astillero Bueno Una anécdota Que un día Jugamos Un aguacero Fuerte en el modelo Por el salir expulsado Con el gordo de María Que tiene una parrillada Junto aquí En Salinas Esa es la anécdota Listo Muchísimas gracias Víctor Por esta entrevista Y esto fue Para Suite 360 Agradecimientos Agradecimientos